Agosto de 1913. Recuerda con claridad su fecha de nacimiento a pesar de que ya ha pasado más de un siglo. Celebración anticipada este 13 de agosto, la señora Berta cumple 105 años, una mujer nacida en 1913. De ahí a la fecha ya ha conocido tres hijos, 13 nietos, 33 bisnietos y dos tataranietos. Cumpleaños más que feliz y es que razones para estar los sobran en un país en que los chilenos estamos viviendo cada vez más años. Estaba más contenta yo porque cantaba, todo lindo, precioso. Entonces da gusto porque se puede tratar con ella, hablar con ella, jugar con ella y todo lo entiende y no hay problema. Es su hija, su acompañante con quien vive el día a día. A sus 105 años la señora Berta no se priva de casi nada. Sus pasatiempos, los naipes, conversar y ver televisión, especialmente si se trata de novelas, aunque tiene sus reparos hacia el género. ¿Qué cosas ven la tele? Novelas, pues, son más feas ahora las novelas antes, son bonitas, ahora son feas. ¿Y cuál es su novela favorita? No, ahora no tengo ninguna favorita. ¿Las ve todas nomás? Las veo todas nomás. Sus ganas de vivir asombran, cada fotografía, cada recuerdo está presente en su memoria como si hubiese ocurrido ayer. Cuenta que se casó a los 16 años, su lucidez sorprende, también su elegancia, sus joyas son imprescindibles en su diario vivir. Toda la vida lo mismo, a ella jamás se ha sacado las joyas, le encantan las joyas, le encantan los anillos y no le gusta que le saquen nada. En Chile, según el último censo, los adultos mayores alcanzan el 16% de la población, con un aumento significativo de las personas de más de 80 años. Para la familia de la señora Berta, más importante que haberla visto llegar a los 105 años, es ver cómo ha llegado a esta edad. Siempre me estaba orgullosa de ella, porque ella ha sido el pilar de nosotros. Hoy las sonrisas y la alegría que irradia a la señora Berta, son una pieza fundamental dentro de su familia. Y siempre está unida a nuestra familia, mucho. Ella es la que une a la familia. En realidad, cualquier evento que hay, ella siempre convoca al resto. Por eso hoy su familia se alegra por su cumpleaños, y saben que el regalo más grande lo tienen ellos, al poder disfrutar de la salud y la alegría de esta mujer a sus 105 años.